Pero REVOLUTIONS Will be live Oh baby I'm thinking maybe that you are always a piece of sh** You're rubbing your dirt on every one skirt You know how to be at ¿Dónde están tus modales que no aprendiste en ese lugar? Parece que hoy me gustas un poco más Un, dos, tres, un, dos, tres Te doy un beso y estás en mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la La, 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 la Baby, just hush the talking and let my loving ease your mind Loves the game, let's play a million times Darling, give it to me I'll be good company Baby, cuéntalo bien Tres, dos, y uno If you wanna turn it on Go get a light Vamos después hablamos If you wanna turn it on Go get a light And después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres Hola, ¿cómo tal, 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 bu? Hola, ¿cómo tal, tal, bu? Hola, ¿cómo tal, tal, bu? Hola, ¿cómo tal, tal, bu? If you wanna turn it on Go get a light And después hablamos If you wanna turn it on Go get a light And después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Un, dos, tres, un, dos, tres Care for me, uno, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres That's how you can't afford for me, baby Un, dos, tres, I'm a maker of free girl Care for me, uno, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres That's how you can't afford for me, baby Un, dos, tres, un, dos, tres 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 Un, dos, tres, un, dos, tres